En más de 22 días de trabajo, las brigadas de salud visitaron 5.000 familias, donde encontraron 1.065 personas con COVID-19. El pasado fin de semana, el personal de salud llegó a los barrios Villa Margarita, Lechuguillas, El Tejar y Patacón, entre otros. Se han entregado todo lo que se había comprometido, los insumos, los medicamentos, hemos traído todos los kits de medicamentos, les hemos entregado los EPPs, los equipos de protección personal, es decir, se han armado las brigadas de salud, ya están yendo a horas de correr con cada dirigente, un dirigente está yendo por cada brigada, con un dirigente va cada brigada, así que está yendo ahora dirigido por un dirigente, para que esta vez ya no sea el trabajo como se estaba diciendo al principio, de que no estaban haciendo el EPPs, ahora con la ayuda de ellos vamos a tener, yo creo, mayor positividad al trabajo que se está haciendo. Están en los demás distritos, simultáneamente también siguen saliendo, pero como esta semana nos tocaba también apoyar al municipio, al distrito 3, un compromiso hecho, lo estamos cumpliendo. Ya la siguiente semana ya el ingreso de nuestros equipos ya móviles también en la alcaldía, como saben se está contratando personal para apoyar a los asillajes, y así también no desgastar a nuestros equipos de salud, de los centros de salud, ya estaremos fortaleciendo todos los distritos, entonces de esta manera ya vamos a trabajar ya más en coordinación, más estrecha todavía, los equipos, las brigadas que van saliendo van a ser netamente equipos de brigadas de las trillajes. Los vecinos destacaron el trabajo del personal de salud que asiste a sus domicilios. Se coordina justamente eso con todos los dirigentes de la zona, ya que el barrio Patacón es una zona muy amplia, que consta de seis juntas vecinales, las cuales nos hemos reunido, y bueno, ahora estamos apoyando a cada una de las brigadas, justamente para ver cuántas personas o cuántos pacientes están con síntomas o pasando por lo que es el proceso de la enfermedad del COVID. Estoy a cargo de esta brigada, que es la brigada número 5, que da todo un manzano, y bueno, estamos haciendo la visita casa por casa, haciendo el seguimiento también a los pacientes que han dado positivo y que están haciendo su respectivo tratamiento, con el personal, que es las brigadas, y también con medicamentos, y algunas pruebas rápidas. ¡Gracias!